Y como una movilización por parte de un grupo de pobladores del Valle de Tambo, se dio inicio a la paralización de 48 horas en contra del proyecto minero Tía María. Allí un fuerte contingente de efectivos de la Policía Nacional evitó cualquier tipo de desmán. Algo que llamó la atención fue la participación en una de las marchas de los tres alcaldes recientemente electos en esta zona. En el primer día de paro de 48 horas, convocado por los dirigentes del Valle de Tambo en contra del proyecto minero Tía María, cientos de manifestantes bloquearon así el kilómetro 1049 de la Panamericana Sur. Varias unidades de carga pesada quedaron varadas por algunas horas tras la protesta que acató solo un grupo de pobladores. Que hoy se ha estado coordinando con algunas personas que han dicho que van a poner sus vehículos para el día de mañana para poder tener una concentración mayor. Horas más tarde, la medida llegó hasta el sector de Santa María, principal ingreso al distrito de Cocachacra, desde donde iniciaron la marcha hacia la Panamericana Sur. A esta se plegaron varias caravanas de vehículos. El ex dirigente Jaime de la Cruz y alcalde electo de Deán Valdivia, junto a otros burgomaestres, participó de la protesta. Yo también, yo soy agricultor y creo que todavía no estamos en ejercicio de funciones. Como agricultor y poblador tengo derecho también. Entendemos que usted tiene un proceso. Bueno, que suceda lo que tenga que suceder, pero primero es vigente. El panorama por momentos se tornó tenso cuando la policía intentó después de varias horas desbloquear la carretera. Una fiscal intentó inútilmente dialogar con los manifestantes. Señores, estoy realizando una exhortación a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes que indica que este paro es pacífico. Entonces, señores, tan pacífico tiene que ser como que las leyes en estos momentos se tienen que cumplir. Finalmente, los pobladores se retiraron y advirtieron que hoy continuarán el paro ante el anuncio de que una comitiva de alto nivel llegaría al valle. Tras varias horas de permanecer bloqueado este tramo de la vía de la Panamericana Sur, finalmente la policía está retomando el tránsito en esta zona. Los manifestantes exigen al gobierno no permitir la ejecución del proyecto Tía María porque no se levantaron las observaciones hechas por organismos internacionales y por ende la licencia social. Bueno, y en un breve recorrido por las calles del mismo Cocachacra, la mayoría de la población decidió laborar no como un día normal, tomando sus precauciones. Muchos de ellos afirmaron no estar de acuerdo con este tipo de paralizaciones y esperan el proyecto minero, aunque con algunas modificaciones. En el distrito de Cocachacra, uno de los más importantes del Valle de Tambo, gran parte de la población no acató el paro de 48 horas convocado por los dirigentes y la Junta de Usuarios. Aunque con ciertas restricciones en esta jurisdicción, la mayoría realizó sus actividades de forma normal. La mina ahorita lo vamos a acompañar en la marcha. Pero ahora no. Hay que ver qué conclusión está avanzando, no sé. Ahorita voy porque abajo voy. Ya, pero el pueblo como que lo veo acá con actividades normales, mucha gente no ha alcanzado la protesta. ¿Cómo sabes que...? Bueno, esto es lo que veo. No, la gente puede estar caminando, pero hay gente que no quiere. Algunos de ellos, con cierto temor, se negaron a explicar por qué no participaron de la protesta. Yo soy neutral, señor. Yo no vivo acá, yo vivo en Moyen. Ah, ya. Pero usted como Moyenina no acepta esta protesta, no ha paralizado sus actividades. Yo no estamos trabajando normal, en lo que es el centro de salud. Nosotros tenemos que trabajar normal, porque justamente trabajamos por ellos, no sé si es que de repente sucede algo. Muchos de estos pobladores que pasaban por el lugar, llamaron traidores a quienes no participaron del paro, cuando estos se negaban a acompañar la medida. Aquí nos falta preparación educativa para que aprendamos a hacer respetar los derechos que la ley nos asigna. Aquí se sientan cientos todos los días de trabajadores. ¿De dónde? Viven en el cerro. ¿De dónde son? De Puno. ¿Y por qué están acá? Porque hay agricultura, viven de eso, de esos alimentos, pero acá no tienen nada por falta de corazón. Según algunas versiones, de algunos pobladores y dirigentes, la minera Sauder Perú habría contratado a cerca de 400 trabajadores para que realicen las obras de habilitación de la zona, que alojará el campamento minero del cuestionado proyecto. En este segundo día de paralizaciones, más de 500 agentes de la Policía Nacional permanecerán en el lugar. El objetivo es brindar la seguridad a la población y evitar el bloqueo de carreteras. Más de 500 policías custodiaron los principales accesos al Valle de Tambo. El general de la región Policía Sur confirmó que para mantener el orden se destinó a agentes de la Unidad de Servicios Especiales y la DINOES, además de patrulleros y hasta tanquetas. El día de ayer ha instalado los servicios en los puntos principales de acá, de todo el Valle de Tambo, con la finalidad de darle las garantías necesarias a toda la ciudadanía. La orden de operaciones era resguardar los puntos estratégicos para evitar el bloqueo de las pistas. Horas antes, en una reunión con las autoridades, los dirigentes se comprometieron a realizar una protesta pacífica. Tenemos especial énfasis en el personal, en el cruce del fiscal en la Panamericana Sur, y también los puentes y los túneles donde tiene que pasar la gente normalmente. ¿Cuál es el panorama actual? Hasta este momento está todo tranquilo, sin novedad. Durante el paro se observó a los policías, desplegados incluso sobre los cerros, para evitar el paso de los pobladores que en anteriores protestas sorprendieron desde las alturas a los agentes del orden. Según las disposiciones de la región policial sur, el personal se mantendrá hasta hoy en la zona para garantizar la seguridad, el libre tránsito de vehículos en la carretera y el orden público. Bien, estaremos al tanto de lo que puede estar ocurriendo el día de hoy, en este segundo día de paralización. Cambiamos de tema. Y el gerente regional de salud, Hugo Rojas, precisó que la electa presidenta del gobierno regional deberá afrontar los problemas en su sector, como son la falta de presupuesto y una mayor cantidad de personal especializado para cubrir las áreas críticas. Buscará dialogar con Yamilo Osorio, a la que se espera puedan encontrarse algunas alternativas.